Hoy en la mañana llegaron todos los paquetes de Mercado Libre, así que vamos a comenzar a ensamblar esta actación de edición de video auxiliar. Ya tenemos todo fuera de sus empaques, no les iba a hacer perder tiempo mostrando cómo abre una bolsa. Es un setup, una configuración bastante básica, potente, pero sencilla, de entrada de gama. Un Ryzen 3, 2260 si mal no recuerdo, acá nos dice de 3.7 GHz, 2200 perdón, 2200G. ¿Qué cree ese 2200G? Que tiene gráficos integrados, o sea que con el procesador ya tenemos la CPU y la GPU. Un distintivo es esta línea, este gráfico plateado que indica en la caja que tiene gráficos integrados. Si no tiene este gráfico, es sin gráfico integrado y vamos a necesitar comprar una tarjeta gráfica aparte. Fuente, una fuente Sentei de 700 watts, en la otra máquina tenemos una de 1000, pero con 700 va sobrado. Importante siempre que sea una fuente certificada, en este caso es certificación 80 plus, bronce. ¿Qué nos indica básicamente esto? ¿Qué no nos va a dar problemas? Que tiene un buen sistema interno de regulación de la tensión y otras cosas más, que en otros videos vamos a ahondar en profundidad. Pero si vamos a meter bastante plata en una computadora, no escatimemos en una fuente barata, porque si la fuente falla nos caga todo el resto del equipo. Memoria RAM 8 GB, DDR4, en este caso de HyperX, que es de la línea de Kingston, DDR4 de 2200 GHz, si mal no recuerdo, que se pueden aumentar un poquito más. Pasta térmica, esto va a ir entre el procesador y el disipador del procesador. Acá tampoco hay que ratonearla, esta en este caso es Arctic, una de las mejores marcas. Esta ya la tenía, no la compré ahora, pero me sobró y está en buen estado y se puede utilizar. Un disco, este disco es provisorio, 2 teras, Western Digital Blue. ¿Qué pasa con estos discos? Los discos metálicos, los mecánicos, perdón, los tradicionales son muy lentos. Si bien tenemos 2 teras, que son una banda, que igual en video se va llenando rápido, pero son muy lentos. El otro mes tenemos que comprar el disco SSD, que va a ser mucho más rápido, pero para ir armando mientras vamos a utilizar este. Y la placa madre, una Gigabyte B450M, también es un producto con un buen equilibrio precio-calidad. Estaba también la edición de Aorus, que es como la línea gamer de Gigabyte, pero para el uso que le vamos a dar, que es una PC, una estación de edición secundaria o de respaldo, va sobrado con esta. Tendremos entonces una configuración de más o menos unos, después vamos a poner bien los precios, pero 60 lucas más o menos, con un buen rendimiento y por un precio bastante accesible dentro de todo. Y el gabinete, es un gabinete súper comunacho, simple, es el primer gabinete que yo tuve. Ahora lo tenía guardado por ahí, sin usar, porque cambié de gabinete. Así que nada, gabinete pueden conseguir un usado, incluso uno de los viejitos, o incluso armarlo ustedes, aunque ya eso es un bardo, pero no importa tanto, para un uso tranqui. Igual después lo vamos a cambiar porque no me gusta mucho y no es el mejor, pero para arrancar, zapa. Comenzamos entonces con la placa madre, placa base o motherboard. Les decía que es un modelo bastante estápido, bastante sencillo. La B450. Trae dos cables SATA 3. Está bueno, pensé que traería uno solo, pero trae dos. Parece que ahora todas traen dos. La presentación es ahí, viene con la bolsa antiestática. Sacamos y agarramos del costado, bolsita antiestática. Y generalmente abajo, me voy a correr esto para atrás. Y generalmente abajo viene manual de instrucciones, que les recomiendo que lean si es la primera vez. Esta tiene, está bueno, sirve, sirve. Es una guía de instalación rápida. Descripciones de la placa, que lo vamos a tener a mano. Y aquí un disco con seguramente algunos programas. La chapita de atrás, la que va en la parte de atrás del gabinete. Esto lo vamos a utilizar. Y pensé que traería algún sticker, alguna pegatina, pero aparentemente no trae nada. Nada de eso. Pero bueno, no importa. Esto lo vamos a meter por acá. Los cables SATA los vamos a usar luego. Y algo que tenemos que tener especial importancia, a lo que le tenemos que dar especial importancia, mejor dicho, es a la bolsa y la placa antiestática. Esta bolsa básicamente es para que los componentes vengan protegidos y la placa como tal venga protegida de cualquier tipo de daño que pueda sufrir por descargas estáticas, ya sea del cuerpo de las personas o en el transporte o algo que pudiera ocasionarse de una forma similar. Entonces, lo que a veces podemos tender a hacer es sacamos la placa y la dejamos sobre la bolsa. No es ideal, lo ideal es simplemente sobre la caja, la dejamos. La caja ya es cartón, así que tiene buena protección antiestática. Y esto que es de nylon, lo descartamos, lo hacemos a un costado. Una buena práctica es utilizar guantes de nitrilo, creo que se llaman esto, o una pulsera antiestática. Lo cierto es que ya vienen preparados casi todos los componentes para que podamos trabajarlos, obviamente, con cuidado, pero con las manos. Y no pasa nada. Pero por las dudas yo siempre acostumbro a utilizar esto. Vamos a utilizar ahora, entonces, vamos a trabajar, mejor dicho, con la placa y con el microprocesador. Dejamos la placa aquí a un costado y vamos a ir a abrir el microprocesador. El Ryzen 3 2200G con tarjeta de gráficos integrados. Es decir que esto lo instalamos, armamos la computadora y no necesitamos colocarle una tarjeta de video dedicada, una GPU externa. Que si bien es mejor, obviamente, pero por el momento y para salir andando pronto, y también por una cuestión presupuestaria, sirve y funciona bastante bien. Esta es la presentación del paquete, bastante piola, está muy muy buena, muy detalladita. Aquí el procesador, el microprocesador, un sticker, que eso siempre viene bien. Y aquí tenemos la cajita del cooler, vamos a ver si hay algo más. No hay nada más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar el microprocesador. Aquí me voy a poner, me voy a colocar los guantes de nitrilo. Como simplemente una forma preventiva, si se quiere decir. Porque como les comentaba, ya no es tan necesario utilizarlos, pero me gusta siempre por las dudas prevenir. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, vemos en esta esquina, tienen que buscar un pequeño triangulito, que en este caso es el que está aquí. Que nos indica, ese triangulito, hay que hacerlo coincidir con este triangulito que está aquí. Con este de aquí, hay que hacerlo coincidir. Previamente tenemos que levantar esta palanquita. Vemos que ahí levantamos y se corre. Ahí corroboramos que está levantada la palanquita, que es lo que va a trabar luego el procesador, el microprocesador. Bueno, entonces, aquí en esta esquinita está el triangulito, perdón, en esta está el triangulito, lo cual me indica que tengo que coincidirlo a esa forma. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar el microprocesador con mucho cuidado. Ahí está. Vemos el triangulito hacia este lado y vamos a hacer coincidir sacando, en este caso vemos que trae aquí, aquí trae una mosquita y aquí trae otra mosquita. Eso es para que lo tomemos de esta forma. Lo sacamos ahí, vemos los pines y, bueno, en este caso lo agarro un poquito al revés, debería haber sido. Ahí sí. Tiene que entrar suavecito y con mucho cuidado. Ahí vemos que no entró, entonces. Ahí calzó, perfecto. Tiene que calzar sin ningún tipo de dificultad. Si no entra, no hagamos fuerza porque tal vez lo estamos poniendo mal y si lo ponemos mal se nos va a torcer un pin o todos los pines y vamos a hacer cagada que seguramente lo rompemos. Ahí vemos que quedó. Con mucho cuidado esto también ahora vamos a bajar la palanca. Corrogramos primero por las dudas. Esto es un poquito complicado, no complicado pero sí nervioso. Y cerramos. Ya tenemos el procesador colocado. ¿Qué hacemos ahora para ya ir armando la placa madre? Bueno, vamos a la refrigeración líquida, perdón, al refrigerador, al disipador mejor dicho, que es en este caso refrigeración por aire. Y aquí tenemos el cooler, el respectivo cooler. Lo pongo acá para ver si se ve bien. Está bastante bien. Esta es la refrigeración estándar que vamos a utilizar en este caso. Trae acá la pasta térmica. Una pasta térmica que ya viene de fábrica. Creo que será de buena calidad. Lo voy a dejar por un costadito. Y vamos a dejarlo aquí tapado, cubierto con esto para que la pasta térmica no se ensucie. Vamos a necesitar un destornillador. Sí, hay un destornillador. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar, acá es donde va a enganchar la refrigeración, el disipador. Entonces tenemos que sacar estos tornillitos. Está bastante apretadito. Esto lo llevamos poniendo en lo posible la mano abajo tal vez de este plástico que trae aquí. De esta placa metálica. Porque realmente viene muy, pero muy apretado. Pogamos uno. Pogamos el otro. En este caso apoyando sobre la parte firme de la placa. Y de la caja. Ahí está. Es un poquito de presión nada más. Y luego ya sale. Pogamos esto acá. Pogamos esto de acá. Y aquí ya tenemos, como se pueden ver, los tornillos o las tuercas, mejor dicho, de fijación del sistema de refrigeración. Luego, cuando más adelante esto lo cambiamos por una refrigeración líquida, que es lo que voy a hacer yo. Ustedes no tienen que hacerlo. Si no quieren. Se utilizan los mismos tornillos. Esto no tiene un sentido. O sea, lo podemos colocar de cualquier forma. Lo ideal es que veamos donde tenemos el CPU fan. En este caso está aquí. ¿Qué es el CPU fan? Bueno, o mejor dicho, el conector. Es este de aquí. Acá tenemos el conector donde vamos a conectar, valga la redundancia, el cooler. Entonces, lo ideal es que quede, que llegue bien, digamos, que quede accesible. En este caso iría de esta forma. Para que el logo de AMD quede también bien orientado. Se me acaba de salir. La chapita de atrás, que es ese soporte. Tengo que volverlo a calzar. Ahí está, perfecto. Y ahora hago calzar los tornillos. ¿Qué pasó acá? ¿No va así? Ok. Ah, entiendo, entiendo. Pensé que era cuadrado. Es rectangular, no es cuadrado. Así que va a tener que ir de esta forma. O bien, vemos ahí que no es cuadrado como pensé. No son todos equidistantes. O de esta forma. Creo que lo vamos a poner de esta forma. No debe alterar en nada, prácticamente. Estoy viendo dónde va luego el... Dónde está el socket M2. Que es para otro disco que voy a poner, pero... Está aquí. Así que no me voy a tapar acá. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Vemos que calza y comenzamos a... Apretar. Apretamos primero uno. Ese ruido es de los resortes que trae. Apretamos luego otro. Y otro. Apretar que apreté demasiado estos. Así que... Vamos a apretar. O ir apretando todos más o menos por igual. Ahí va. Cuando sabemos que ya está bien apretado. La verdad que... No hay un punto, digamos... Es decir... Tres vueltas y ya queda apretado. No hay una cantidad exacta. Simplemente cuando vemos que ya gira duro... Lo vamos dejando por ahí. Lo que necesitamos es que... El microprocesador... Y el disipador hagan... Buen contacto. Bueno, acá en este caso... No había agarrado bien. Así que tengo que aflojar esto. Y colocamos... Esta acá. Es la primera vez que armo igual un AMD. Siempre arme Intel. Y bueno, por ahí cambia un poquito... La forma de fijación... Entre una plataforma y la otra. Pero bueno, es cuestión de hacerlo... Con cuidado. De igual forma tiene una especie de tope... Del cual... Más de ese no podemos pasarnos. Así que es más o menos igual fácil darnos cuenta cuando... Cuando ya esté. Vamos a dejarle una distancia a ese tope. No vamos a hacer que llegue al tope. No, un poquito menos. Más o menos por ahí estaría. Esto... Tenemos que poder levantar... La... La placa del disipador sin que se caiga. Obviamente esto es un poco peligroso... Porque si quedó mal se nos cae. Pero es para corroborar cuando ya estamos... Seguros de que quedó firme. No tiene ningún tipo de juego. Así que diríamos que por ahí está. De igual forma... Si vemos que tiene alguna holgura luego... Lo podemos apretar. Pero... Lo ideal es que quede bien a la primera. CPU fan. Es este conector... Que tenemos aquí. Que básicamente es CPU ventilador. Este que tenemos aquí. Y lo conectamos. Tiene una ranurita en este caso. Por lo cual no tenemos forma de equivocarnos. Ya que entra de una sola posición posible. De un solo lado posible. Una vez que ya tenemos instalado el microprocesador con el disipador. Vamos por la memoria RAM. Vamos con la memoria RAM. En este caso... Una Kingston. O mejor dicho... Aquí está. HyperX. Que es una línea de Kingston. La verdad que es una línea muy buena. Buen rendimiento. Buena relación precio-calidad. Trae ya su disipador. Su disipador metálico. Algunos se les puede poner incluso refrigeración líquida. Pero en este caso no. Básicamente tiene una mosquita acá. Como vamos a poner un solo módulo. No tenemos que preocuparnos tanto por los módulos de Dual Channel. Que igual vienen identificados. De diferente color. Como se puede ver acá. Acá tenemos uno gris y uno negro. Uno gris, uno negro. ¿Qué quiere ser eso? Si queremos instalar dos módulos por ejemplo. Esto es un módulo. Si queremos instalar dos. Tenemos que poner... Para que funcione el Dual Channel. Luego vamos a ver que es Dual Channel. O chequen algunos de los videos. Tenemos que poner un módulo en el gris. Y un módulo en el otro gris. O un módulo en el negro y otro en el negro. De esa forma funcionarán en Dual Channel. Para lo cual tienen que ser idénticas. De la misma característica los dos módulos. Si no, no va a funcionar. ¿Qué hacemos? Vemos la ranura nada más. Que coincida. A ver. Si es ahí. ¿Por qué? Porque si lo quisiéramos poner ahí. No va a coincidir. No va a entrar. No lo podemos armar. Generalmente es mejor. O recomendable si se quiere decir. Colocarlo en el número uno. DDR4. Acá nos va diciendo. El módulo uno, el dos, el tres y el cuatro. Lo ponemos en el uno. ¿Qué vendría a ser este de aquí? ¿Qué hacemos? Abrimos las orejitas estas. Hacia el costado. Y colocamos la tarjeta en la ranura. Y ayudamos con los pulgares. Hay varias formas. O sea, podemos apretar simplemente. Pero por ahí mejor con los pulgares. Presionar hacia abajo. Y con el índice. Jalar luego los clips. Ahí está. De esa forma queda ya colocado. Por ahí yo lo que tenía que haber hecho. Esta vez colocarlo sobre este borde de la caja. Que es más firme. Para que no se tuerza un poquito la placa. Pero no pasa nada. Pero es un detalle a tener en cuenta. Así como está la placa. Ya está lista para mandarla al gabinete. Así que es lo que vamos a hacer ahora. Y luego seguimos conectando la fuente y el disco duro. Tenemos la fuente Sentei de 700 watts. 80 plus. Ahí está. 80 plus bronce. Que a diferencia de la de 1000 watts. Que tenemos en la otra máquina. En la otra estación de edición. No es modular. ¿Qué significa que no sea modular? Ahora van a ver. Básicamente tiene efectos prácticos. Que es que podemos sacar los cables que no utilicemos. Abremos la caja. Tenemos garantía. Guía rápida de instalación o manual de usuario. Cable de energía. Que realmente Sentei siempre tiene cables de energía muy buenos. Bien gruesos. Tenemos los cuatro tornillos para su fijación sobre el chasis. Sobre el gabinete. Igual estos son todos estándares. Así que si tienen otros viejitos igual sirven. Y aquí está la fuente. Que también un indicio de su calidad si queremos. Es su peso. ¿Por qué? Porque todas las fuentes certificadas son bastante pesaditas. Son caras y pesadas. Acá está la diferencia entre una fuente modular y una no modular. La fuente no modular, como en este caso, no trae la posibilidad de quitar los cables que no vamos a utilizar. Es decir que es todo un conjunto de cables que no podemos quitar los que sobren. Porque tenemos aquí los de energía para la placa, la placa madre. Y luego los otros tipo SATA y los demás conectores. En una fuente modular podemos dejar solamente lo que vamos a utilizar. Es más práctico pero también la fuente es más cara. Y en este caso necesitamos un presupuesto lo más reducido posible. Vemos la calidad de construcción de la carcasa y también de la fuente, perdón, la composición interna. Ahora vamos a colocar la fuente dentro del gabinete. Este gabinete lleva la fuente aquí arriba. Gabinetes de mejor calidad y más nuevos generalmente la llevan abajo. Lo cual me parece mucho mejor. Pero bueno, es totalmente funcionar. Una recomendación es quitar ambas tapas del gabinete para trabajar más cómodos. Antes voy a sacar los cuatro tornillitos de ficación que trae la fuente. Que son los estándares de siempre. O sea, son todos iguales de la misma medida. Pero en este caso la fuente es negra, el gabinete es negro, los tornillos son negros. Así que combina mejor que estos otros que yo tenía aquí que son plateados. Está lloviendo afuera. La fuente básicamente va ahí, encastrada. Tiene acá un... Aquí abajito un pequeño... Una pequeña chapita, si se quiere decir, sobre la cual descansa. Porque obviamente es un poco pesada. Y luego hay que hacer, conseguir... Simplemente los... Orificios... Del gabinete y de la fuente y atornillar. Los ponemos cruzados, los primeros dos, para ya poder soltar la fuente sin que se caigan mientras colocamos los otros dos tornillos. Perfecto, ahí apretamos bien los cuatro. Para que quede bien firme la fuente. Que de por sí es pesada. Y en segundo lugar, bueno, tiene un cooler de... Creo que 120 milímetros en este caso, que va a estar girando todo el tiempo. Entonces necesitamos que esté bien firme para reducir cualquier tipo de vibración y ruido físico. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a ordenar un poquito el cableado. Todos estos cables que nos quedan acá. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar... No vamos a utilizar todos. Vamos a utilizar este de 24 más... 22 más 4 creo que era este. Que es el que alimenta la placa madre. Utilizamos uno de 6 pines. También para la placa. Y vamos a utilizar... Que es para la placa o para alimentar una gráfica externa. Una gráfica dedicada, que en este caso no tenemos. Para este equipo. Y un cable SATA. Es decir, vamos a utilizar solamente estos tres. Estos otros tres que nos vamos a utilizar en una fuente modular los podríamos sacar. En este caso que no es modular. Los vamos a ocultar por la parte de atrás. Pero bueno, vamos a pasar todo por atrás porque luego hay que... Emprovijar un poquito la instalación de los cables. Que aún no puse el panel trasero. Así que lo ponemos al top. Básicamente esta plaquita o embellecedor. Va a presión. Creo que prácticamente todos de todas las gambas van a presión. Y va con esta orientación. Lo que es el panel de audio va hacia la parte de abajo. Y lo que es el conector de periféricos. Un PS2, dos USB. Este es. DBI y HDMI. Van hacia arriba, digamos. O sea que va de esta forma. Colocamos y hacemos presión. Y ya quedó colocado tan fácil y rápido como eso. Ahora sí, tomamos la placa. Sacamos un poquito los cables que pueden llegar a estorbar. Y colocamos ahí con bastante cuidado. Acá vemos que... Este gabinete anteriormente tenía una placa más grande. Así que estos adaptadores tengo que correrlos hacia arriba para que coincidan a este orificio y a este de acá. Básicamente los aflujamos, los sacamos y los colocamos. Hay que ver dónde coinciden. Acá coinciden, así que necesitamos uno acá y otro acá. Ahí ya cambiamos el adaptador de aquí abajo. El de este lado no es compatible aparentemente. O sea, el orificio del gabinete no es 100% compatible con algunas placas más nuevas como este caso. Así que ese lo tuvimos que sacar totalmente, pero no pasa nada porque no va a tener una GPU por el momento, al menos en este gabinete. No va a hacer mucho peso ni nada, así que no hay problema. Hacemos coincidir los orificios y el panel trasero. Y luego metemos el primer tornillo que es el que ya va a ir fijando y permitiendo que la fijación se realice mucho más rápida. Poniendo el primer tornillo ya queda todo más alineado en todos los demás orificios. Aquí no hay que hacer una fuerza excesiva, es simplemente donde hizo tope, un poquito más, ahí suavecito y listo. No se trata de una fuerza brusca. Corrogramos si falta atornillar alguna fijación y acá vemos que falta una más. Perfecto, ahí ya tenemos esta partecita de aquí abajo queda un poquito suelta. Básicamente esta esquina, pero como no vamos a poner nada ahí, no hay ningún problema. Ahora vamos con el disco duro. Disco mecánico en esta ocasión de 2TB. Tiene 6 tornillos de fijaciones de 3.5. Y lo vamos a colocar en alguna de las bahías de aquí abajito. Trae en este caso 1, 2, 3, 4, si no me equivoco. Vamos a colocarla en esta de acá, creo que va a ir. No veo bien el otro lado. Ah, está bien, está bien. La segunda entrada. Vamos a colocar entonces en la segunda bahía. Hacemos que coincidan ahí los orificios y atornillamos. Atornillamos los dos de adelante y atrás. En algunas bahías suelen ser un solo tornillo o a veces suelen ser dos. Eso varía según el modelo. Y ahora sí, coinciden en este caso nada más uno, pero bueno, es suficiente. Así que evitamos cualquier tipo de ruido por vibraciones. En este momento lo que estaría restando es el cableado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver dónde necesitamos cada cable para ver cómo hacemos que quede lo más prolijo posible. En este caso el pin de electricidad lo vamos a pasar por aquí arriba, el que alimenta la placa madre. Necesitamos un SATA acá abajo, que va a ser este de aquí. Y necesitamos el de alimentación de 8 pines, en este caso, que va aquí arriba. Así que también lo vamos a pasar por acá arriba. En esta ocasión por este huequito que queda acá. Eso es simplemente ir viendo el espacio que tenemos, qué tenemos que conectar y dónde. Y bueno, ver de qué forma lo pasamos para que quede lo más prolijo. Es simplemente eso y bueno, ya queda más a consideración de cada configuración en específica. Y según el tipo de fuente y de placa madre y de gabinete. Pero es casi lo mismo, simplemente ver dónde tenemos que conectar cada cosa. Y buscarle la vuelta para que quede lo más prolijo posible, lo más presentable posible. No es más que eso. Hay que ver que esto tiene aquí un clip, una traba. Y del otro lado, el conector en la placa tiene una pequeña pestaña, si se quiere decir, que es en la cual va a trabar esto. Entonces, tenemos que tener siempre presente y conectarlo en ese sentido, conectarlo para el lado que corresponde. Y acá sí ayudar un poquito a la placa, poner los dedos abajo para que no se curve, ni se doble, ni mucho menos se quiebre. Hasta que conecte bien y escuchemos que hizo tope y sonó el clip, como en este caso. Que me queda ahora, bueno, en la conexión del disco, de la necesidad del disco. Que es este de acá. Yo aquí ya estuve un poquito ordenando los cables. Atándolos con algunos. A esto podés ponerle precintos o cinta aisladora. O estos cablecitos, que son los cables internos de un cable Ethernet. En este caso creo que voy a utilizar este conector para el disco. Así que esto lo vamos a atar un poquito ahí. Lo bueno de este tipo de cables es que lo podemos correr y sacar las veces que necesitemos. Por ahí si metemos un precinto, si o si tenemos que cortarlo, si necesitamos removerlo. Y si ponemos cinta, por ahí es un poquito más engorroso. Porque sea un pegote o algo por el estilo. Creo que vamos a ir con este. Algo importante acá, corroborar el sentido de... Tiene una muequita aquí el cable. La conexión, perdón, la ficha. El SATA de electricidad. Y tiene que coincidir con la misma mueca en el disco. De esa forma entra sin problemas. Y se conecta sin hacer fuerza. Y bueno, ahora toca ver cómo escondemos los cables que nos van a utilizar. Estos, como hacemos que quede estéticamente bien. Y prácticamente ya estaría casi el armado. Ahora que ya tenemos más o menos organizado el cableado. Toca cablear los conectores del panel frontal. Que parece un poquito difícil, pero en realidad es bastante sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero voy a levantar un poquito esto para que puedan ver bien. Básicamente tenemos que identificar los diferentes conectores de nuestro panel frontal. En este caso, por ejemplo, tenemos el del audio. Que básicamente es el del auricular y del micrófono. Lo buscamos acá y tenemos acá audio. ¿Qué pasa? Hay que hacer coincidir el pin que no está con el pin que falta ahí. De esa forma esto va así. Ah, veo que esto me quedó un poquito suelto. Y ya hemos conectado entonces el panel frontal, por lo menos el audio. Luego tenemos que ver el USB. Perdón, acá. Acá tenemos el USB. Buscamos donde diga USB. Y acá tenemos USB. También hacemos coincidir la esquina en la que no hay un pin. Con el pin que falta. Hay que hacerlo con cuidado para no doblar ninguno de los conectores. Perfecto, ya está esa parte. Tenemos acá el otro USB. Y tenemos todos los conectores del panel frontal. Los conectores del panel frontal básicamente son los botones. Ahí está. Esto que está acá. Son básicamente los botones de encendido, apagado. Va, encendido y apagado. El botón del reset. Y los LED de funcionamiento. Y los diferentes indicadores del panel frontal. Básicamente tenemos que tomar estos. Y acá es un poquito más trabajoso. Pero hasta por ahí nomás. Porque tenemos que conectar cada uno en sus dispositivos. En sus conectores correspondientes. Lo voy a poner así. A ver, ¿qué dice acá? Speaker. Bueno, en este caso yo le saqué el del speaker. Porque no me gusta que haga ruido cuando enciende. Está un poquito chiquito esto igual. Acá tenemos, por ejemplo, el reset. Y podemos ver que suelen tener el punto. O a veces un más o un menos. O sea, hay que hacer coincidir también. El cable de color generalmente suele ser el positivo. Entonces acá voy a conectar reset. Son estos dos. Va de esa forma. HDD LED. Power switch. A ver, lo voy a dar vuelta. Porque está muy chiquita la LED. Este casi no la llego a distinguir bien. Power. Ah, este. Power switch. Va arriba del reset. Va al revés en este caso. El power. Lo vemos ahí. Y en teoría ahí está perfecto. ¿Qué más falta ahora? Conectar el disco. Conectar el disco SATA. Conectar el cable de datos. Lo vamos a hacer con uno de los cables SATA que trae la placa. Vemos que trae uno que es recto en ambas partes. En ambos extremos. Y otro que es 90 grados. Y recto en la otra parte. En este caso vamos a utilizar el que es 90 grados para conectar el disco. Simple haciendo coincidir. Simplemente esto para que quede un poquito más ordenadito. Lo pasamos por aquí atrás. Lo doblamos un poco. El cable SATA podemos doblarlo un poco. No pasa nada. Para darle el formato que necesitamos. Y bueno, ahí. Lo conectamos. Simplemente hacer que coincida. Parece que no se va a poder de esta forma. Porque hace un poquito de mucha fuerza. Así que no queda otra que aquí conectarlo con la parte recta. Mandamos el cable un poquito torcido hacia. Hacia aquí abajito. Hacia acá atrás. Esto igual. Lo del cableado. Lo de acomodar los cables. Es más que nada. Ven ustedes. Donde tienen un hueco. Hacia donde tienen que mandar el cable. Y por donde lo pasan. O sea. Para que quede más o menos estéticamente bien. No hay nada escrito. No hay reglas que hayan que cumplir al respecto. Simplemente. Cuidar que los cables no queden demasiado estrangulados o doblados. Y listo. Y el cable SATA este lo vamos a mandar aquí a este de acá. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ya tenemos ahí armado. Estéticamente no quedó 10 puntos. El gabinete tampoco acompaña mucho. Justamente por eso lo había cambiado. Pero como es de tapa ciega en ambos lados no hay problema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Colocamos el panel trasero. La tapa trasera que básicamente va a presión. Nada. Colocamos acá. Ya tenemos armado el gabinete. Está con la tapa trasera. El cableado interno bastante rotañado. No queda 10 puntos. Después voy a ver si puedo tapar un poco más esto. Que es también una de las razones por la cual había cambiado este gabinete. Pero bueno. Ahora toca conectar a la electricidad. Meter el teclado, mouse, monitor y comenzar a configurar. Generalmente no pongo la tapa de acá. Hasta no estar seguro de que quedó todo 10 puntos. 100% y que ya no hay nada más que hacerle. Mientras tanto siempre mantengo la tapa de este costado. O sea abierta digamos. No pongo la tapa. Por si tengo que cambiar algo de lugar. O algo quedó mal conectado. O hay algún problema. Así que esto sería todo en cuanto al armado. Así básico. No lleva el octograbador. O sea se le puede poner. Pero ya casi nadie la no se usa. Es un soporte que está quedando en extinción. Así que bueno. Vamos a ver qué onda. Comenzar esto. Y en el video siguiente. Vamos a ver un poco la configuración. Para instalar Windows 10. De forma legal y gratuita. ¡Suscríbete! Gracias.